y y venga huyero otra noche caraqueña con mucho calor y aquí estoy junto a mi partner en crime pero primero que todo vamos a hablar un poco de cosaca nuestro patrocinante con la rubia dorada y la caracas y también tenemos a calazán y café amanecer pero hoy lo que importa es cómo está mi gran amigo no puedo ir sin él cuál es el drama güey no sé marico te extrañé toda la semana hicimos live y tal entonces te estaba extrañando y quería verte pero ya cuando te vi me sentí algo algo irritado para no decir decepcionado yo no voy a decir nada no voy a quedar en tu trampa pero por favor cuéntame de qué se trata esto no no simplemente vivimos coach porque muy buena noche buena gente gracias por estar nuevamente con nosotros recuerda todas las redes sociales internet tiktok spotify estamos en todos lados youtube por donde normalmente sale nuestros capítulos me viene moco porque usted sabe que yo trato de habituarme a lo que es el ambiente del capítulo en sí y hoy insisto lo que tenía era un billete 100 no había más sencillo papi oye hoy la pegamos tengo que hacer una pregunta tú no eres nada rencoroso pero no yo no para nada para nada soy un tipo agradecido con la vida no te quema para nada llanero de guarico fue el primer equipo del cual yo estuve como head coach y eso no simplemente va a quedar allí en la historia en mi historia yo soy un tipo agradecido hay gente allá a la cual le tengo muchísimo aprecio bueno saludos a toda la gente de guarico pero lo que importa esta noche es el invitado sin lugar a dudas sin lugar a dudas y sabe que está sonando si no está sonando más que bad body para mí mira crónica de un anunciamiento de un de una designación anunciada o sea tuve percepción de quién era o le conocí a través de medios en 2010 mundial de turquía entre el realismo mágico dale sí sí gabriel garcía márquez y entonces me acuerdo que estaba en una pizzería viendo semifinales no recuerdo con quién hizo semifinales de Estados Unidos en esa oportunidad y escucho la voz y yo digo coño pero este pana sabe yo no había empezado a ser comentarista y él lo era y me quedé que este tipo sabe lo que está hablando y de allá para qué empiezan a hablar y me dijeron en alguna oportunidad ese pana va a ser entrenador de la selección nacional y yo coño y evidentemente hemos sido testigos de su carrera y no podemos decir más nada ya la gente sabe ya la gente sabe pero tenemos nada más y nada menos que a uno de los héroes de México también que no se dijo uno de los entrenadores nuestros que ha estado en la ACB nada más y nada menos que nuestro nuevo seleccionador nacional Daniel Seguardo muchas gracias muchas gracias Fabio muchas gracias Darwin gracias por la bienvenida un placer estar acá lo veníamos gestionando hace tiempo ya hace un par de meses soy seguidor del programa los felicito que están cumpliendo un año dentro de mi círculo hay mucha gente que le gusta el programa siempre me preguntaban o me decían que te dijera Pablo que son de Barquisimeto y te conocen también saben de la buena relación que tenemos y me decían cuando vas a ir a Pura Buya y ahora que les dije que venía están súper contentos así que un saludo un saludo para ellos también son mis grandísimos amigos hermanos de la cofradilla con los que estoy siempre en Barquisimeto ese es el nombre del grupo de Whatsapp de la cofradilla wow y seguro van a estar muy contentos de ver este episodio del programa así como todos los otros que ustedes hacen claro no 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 y bueno saludos para toda la gente de Barquisimeto mucho amor para todos ellos mucho respeto de verdad que fueron de los mejores años de mi vida profesional Daniel coño un gustazo tenerte aquí verte en la posición en la que estás ahorita es como un sueño para todos nosotros porque yo tengo que comenzar por donde tengo que comenzar bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias estamos hablando guaros 2003 Barquisimeto imagínate donde comienza la asociación de este personaje con el balo o sea esto profesional de alguna manera u otra porque este tipo no joda estaba era en los medios y ahí fue donde conoce a Daniel Soane claro en la temporal 2003 que estábamos en el primer guaros de Lara porque era antes bravos de Lara en el 98 se fue a Guanare y estuve en Guanare esas temporadas hasta el 2002 y volvió a Arquisimeto en el 2003 y tú viniste a mitad de temporada yo estaba ahí y yo a mí me gustaba el básquet yo quería ser jugador primero que nada no me dieron las condiciones y después estaba en el circuito real de guaros de Lara yo estudiaba periodismo en la Universidad Fermín Toro comunicación social y estuve ahí en la temporada del 2003 2004 2005 vino Néstor a dirigir Néstor Salazar con quien estaré eternamente agradecido porque él fue el que me mostró la luz él fue porque como estábamos en el circuito radial y yo iba a toda la serie tú te acuerdas en esa época se viajaba mayoritariamente en autobús y yo me sentaba contigo a hablar todo el tiempo en la rama siempre en el básquet y Néstor estábamos siempre en la gira y yo le preguntaba siempre con mucho respeto porque tú sabes claro la vestidura de Néstor siempre ha sido muy importante y hablar con él es un privilegio imagínate hace 20 años mucho más y no tenía obviamente la relación que tengo ahora y él fue el que me dijo porque tú no no te metes de asistente no sigues esta carrera si a ti te gusta tú sabes y él fue el primero que como que me inculcó el seguir la carrera de entrenador por allá en el no sé si 2005 o 2006 allá en el en el círculo militar de Barquisimeto entraba guaros de Lara y donde nos las pasábamos muchísimo tiempo y bueno Néstor fue el como que el que generó esa esa curiosidad por ser entrenador y por ahí me fui oye pero tú sabes lo arrecho es que siempre había pensado que era Néstor pero no Néstor Salazar sino Néstor García porque al año siguiente después de que culmina el ciclo de la OSA en guaros de Lara en el 2006 2007 contratan a Néstor García y ahí es cuando viene Contito Santini y bueno necesitamos un scouter y adivina quién fue el que comenzó por lo que empezaron a formar en ese momento porque era el equipo de Carlos García sabe Carlos García era el dueño y Carlos era el dueño de Guerreros de Lara yo estuve anteriormente en Guerreros de Lara en el 2006 que jugamos la final de Sudamericano Club de Marquisimeto tú jugaste Pablo no me acuerdo porque tú te habías lesionado ¿te acuerdas? no 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 tú jugaste claro perdimos la final con Boca Juniors a Pablo de 6 años José Nava yo le estaba contando a Diego sin querer le dio un golpe fortísimo en la boca y por eso estuvo fuera un tiempo y no me acordaba si había jugado la final si la jugaste la final acuérdate que eso fue ya cuando estábamos jugando semifinales de la liga nacional pero ya había concluido el torneo sudamericano y ahí quedamos en segundo lugar que perdimos con con Boca Juniors que tenían a Lázaro Borrell ese día sí claro Lázaro Borrell Lázaro Borrell y tenían uno que jugaba en Trotamundo que se llamaba Daniel Spiller ese día no metió 33 puntos hizo 12 de 12 de 2 creo que 4 de 4 tiró libre y no sé tiró perfecto de campo ese tipo ese día jugaba Leo Gutiérrez Leiva también Miguel Tóla Cádiz fue mi primera mi primera experiencia en un torneo FIBA de clubes por supuesto ahí Marquis Simeto en el domo nosotros lo teníamos Antoine Hall ¿te acuerdas? que jugaba en Juárez Antoine Hall muy bueno ¿quién más tenemos ahí? estaba Carlos Morric que en paz descanse estaba Heller estaba Morris Gerrard no Heller se había ido Heller no estaba Heller no estaba en ese equipo Heller estaba después dirigía Ramón Meléndez y había venido Flor Flor que nos dirigió luego en la sudamericana exactamente estaba Hernán Salcedo Rosmel Blanco Rosmel por supuesto Cordel Henry había estado también y se fue a comienzo de la temporada ¿recuerdan a qué año fue? 2006 2006 Martín Leiva todavía juega sí es 80 tiene 43 años Martín Leiva todavía juega claro vale bueno la temporada pasada en Boca jugó no sé si iba a jugar esta pero es la camada de los años por eso cuando dijo Leiva me acordé clarito Martín lo vimos aquí en el Suramericano en el 2014 que vino y el año pasado le vi jugando y yo decía coño que arrecho todavía Martín Leiva juega sí 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 es así una especie de como jugaba Pablo como es ese rol fuerte defensivo rebotero vamos 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 hay un adjetivo más muy inteligente dígalo coach dígalo áspero bien bien descubrimos otro descubrimos otro descubrimos otro no vas a caer por ahí no caigas por ese juego o sea nunca a mí me encantaría que un jugador como Pablo lo valoro muchísimo tienes toda la razón es un jugador realmente disciplinado alguien que ha dado una cortina que te puedo decir aquí han habido historias o sea aquí viene todo el mundo así que Pablo daba golpe Pablo era el mejor de mostro el mejor de cortina Pablo Daniel en serio claro tú no puedes desmitificar o algo así real recognizes real no 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 tú sabes que aparte antes que sigamos desarrollando esto cuando yo empecé en el 2006 este Pablo había venido al mundial de Japón ¿te acuerdas? y Pablo ya había ido a dos mundiales jugaba en España jugaba en Georgia Tech en todos los lados donde jugó y yo sin haber dirigido ningún juego Pablo me mostró respeto como entrenador desde el día uno pues no fue no fue la relación de amigos de yo el circuito radial o periodista o persona de básquet que teníamos sino que él de una vez me demostró un respeto jugador entrenador sin yo tener ningún tipo de experiencia y eso Pablo te lo agradezco públicamente porque porque fue muy muy especial para mí y todavía lo recuerdo es más me acuerdo que un día vino y me dijo hasta un pito tienes y me dijo el pito el pito me duró poco porque después de que yo me había comprado todas las cosas para ser entrenador entre ellas el pito y ahí mismo conocí a Néstor y Néstor nunca ha usado pito y él me explicó por qué él no usaba pito y es sencillamente porque dice en la práctica si yo tengo el pito después no tengo el pito en el juego y a veces tú acostumbras a los jugadores al pito el hábito la reacción del jugador el hábito no tienes el pito para una práctica o para una indicación entonces a mí me gustó eso y yo el pito ese lo archivé nunca supe más del pito las vainas que uno aprende aquí ¿no? yo en alguna oportunidad a alguien le escuché que a Fernando Buró no le gustan los conos en las prácticas uno trata de hacer bueno claro tratar de hacer las cosas más reales lo más real posible dentro del juego la silla o sea no corren de línea lateral a línea lateral sino de fondo a fondo porque ese es el tránsito real del juego todo eso lo que haces es aproximarte a una cosa que aprendí yo de Sergio Hernández de la oveja Hernández en una clínica la oveja qué clase bien bien suelta suelta de que él decía en la práctica no importa que se me activó Siri en la práctica no importa que alguien esté atravesado porque en el juego siempre hay gente atravesada entonces si ustedes como entrenadores están atravesados un día en la práctica no se preocupen si hay un balón atravesado que es peligroso a veces que los jugadores lo esquiven que resuelvan porque en el juego es una toma de decisión constante lo que estábamos hablando fuera de cámara de que hay que vivir cosas reales y es real que esté un árbitro atravesado es real que esté un defensa atravesado y eso lo aprendí en una charla con Sergio hace como 5 años en Uruguay y me quedó para siempre también de que uno no importa que estés atravesado eso sí y esto también lo aprendí yo me encanta reconocer de quien aprendo las cosas de Jorge Arrieta que le decía cuando tú vas a chocar con un jugador en la práctica viene Pablo Machado o viene no sé un jugador grande fuerte hay que ponerse flojito porque si tú le haces fuerza a un tipo de esos que mide 2 metros 5 pesa 100 kilos de puro músculo y te viene a atropellar estás muerto entonces hay que ponerse flojito que te choque y que te tire 10 metros para allá pero porque si tú haces fuerza fricción contra un tipo de esos te puede ir peor ¿me entiendes? de lo que ya te va a ir imagínate chocar contra Gregory Varga que viene corriendo y te agarra de espalda si tú te pones duro te rompe todo ¿me entiendes? ese flojito como si fuese una almohada y que te huele entonces son tipos de cositas Pablo que uno va aprendiendo a lo largo del camino y que son detallitos que te van marcando y que te hacen mucho mejor pero cada uno de esos detalles mira fíjate los detalles que has lanzado y las perlitas bueno Sergio Hernández aprendí después aquí con Cabu yo aprendo de todo el mundo claro pero aprende de todo el mundo pero eso es lo que quiero lo que quiero ilustrar aquí marico la carrera tuya que has tenido como entrenador desde donde comenzaste mira que comenzaste ahí he sido un afortunado he tenido grandísimos maestros la primera persona con la que yo hablé de básquet de así de técnica y de táctica y del juego como tal fue con Néstor Salazar 2005-2006 y en ese mismo cuerpo técnico estaba Iván García y hablaba mucho con Iván también con quien todavía hablo Iván iba a dirigir a un equipo que se llama Macizos de Guayana que lo dirigió de hecho que estaba un equipazo David Cedeño Cierre Sucre fue Peter Vietek Capare de hecho jugaron una final jugaron la final aquí en el Parque Miranda de la Liga Nacional 2006 que pierden en un último tiro que metió Laura Inguala no sé si te acuerdas en un saque de lado Douglas Rodríguez jugaba también en ese equipo que era un especialista que tiró 3 puntos alumno de Bruno Dadesio y y al final por equipo Iván quería que me dijo que yo fuese con él a Puerto Ordaz Ciudad Bolívar no me acuerdo fue Puerto Ordaz y jugaban en Ciudad Bolívar y al final por equipo por ya no pude ir y Ramón Meléndez que también estaba en ese cuerpo técnico me dijo no quedate aquí conmigo en Marquisimeto y me quedé con Ramón en Marquisimeto ese año que fue el equipo ese del 2006 que teníamos un equipazo equipazo claro llegamos a la final eso que te dije que llegamos a la final sudamericano de clubes perdemos el primer juego con Colo Colo de Chile y de partir de ahí le ganamos a dos brasileros le ganamos a un equipo de Paraguay le ganamos a un argentino también y luego fue que a Santa Fe no 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 le ganamos a Ignacia que lo dirigía Fernando y el asistente era Casalanguida Nicolás Casalanguida wow imagínate la vuelta entonces Néstor Iván Ramón Meléndez después Néstor García después tuve a Iván García otra vez después tuve a Flor Meléndez después tuve a Sergio Roco después tuve a Néstor ese mismo 2010 Néstor Salazar en la selección después tuve Eric Musselman volví a tenerlo a Néstor Fernando en el 2011 en ese marino que salimos campeones después vino Néstor de vuelta después no sé Guillermo Narvarte como no y y luego me quedé con Néstor tres cuatro años ahí en Guaro la selección fui a Israel después volví con Néstor a Fuenlabrada o sea he tenido he sido muy afortunado de tener también fui ayudante como te decía de Jorge Arrieta de Jorge Arrieta en marino en el 2012 que quedamos campeones ¿cuántos campeonatos? eso ¿cuántos campeonatos? en la LPB 3 con la selección los dos sudamericanos y México tres más ahora con Dominicana en El Salvador siete uno en Israel ocho dos ligas nacionales diez y la liga de las Américas once 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 de título en diecisiete años de carrera y como dieciocho perdimos la final del dos mil diez con Marino perdimos la final del sudamericano del dos mil dos en resistencia con Argentina que era el entrenador perdimos una final con Guaros de la liga de la liga de la LPB en el dos mil quince con Marino que tenía un equipazo que jugaba Gregory el grillo Garrett Ziller era el mejor momento de Aaron Harper que fue tremenda final nosotros también teníamos buen equipo pero ellos fueron superiores la final de esa final del dos mil seis y no me acuerdo cuál de alguna otra pero si alguna final de liga nacional capaz no me acuerdo ahora pero pero eso ahora con ese del salvador que fue hace un par de meses son once de dieciocho once como un sesenta por ciento si nueve de asistente y dos de entrenador principal una liga nacional como entrenador principal que dirigí cuando volvimos de México en el dos mil quince que va y dirigió John Iker la mayoría de la temporada y después dirigí yo que era algo que ya estaba previsto y la la liga le omite en Israel en el dos mil diecinueve como entrenador principal dos y como asistente nueve el silencio correspondía no había más sensibilidad he estado en maravillosos equipos con grandísimos jugadores con tremendos entrenadores o sea ajá pero ahora bien es la segunda o tercera oportunidad la cual dice que ha sido afortunado ¿no? yo creo fervientemente en la mano de Dios en las cosas que le pasan a uno y uno tiene que ser agradecido con eso pero que hay que estar preparado para cuando la fortuna llega y tú sabes que yo estaba preparado sin saberlo yo estaba preparado sin saberlo porque gracias a Dios mis padres tuvieron la oportunidad de mandarme a estudiar a Estados Unidos en el año 99 eso me cambió la vida yo le contaba a Diego Vázquez que estaba conmigo que está conmigo hoy está acá con nosotros presente saludos Diego y en el año 99 a mí me gustaba el básquet un montón desde el 91 que que los héroes de Portland ganaron en Valencia después vino el preolímpico después vinieron las olimpiadas a mí me empezó a gustar mucho el básquet empecé a jugar por defecto porque era alto entonces a todos los altos los meten a jugar básquet el primer día que yo estaba en fútbol y el primer día que me metieron en básquet yo le dije a mi hermano voy a más al fútbol fue amor a primera vista y y a mí me gustaba el básquet un montón lo empecé a seguir empecé a seguir a la selección el primer el primer sudamericano del que yo soy consciente porque del 91 en Valencia tengo ciertos recuerdos vanos no me acuerdo completamente tenía nueve años pero yo me yo te puedo decir todo lo que pasó del sudamericano del 93 en Guaratinga está en adelante del 95 del 97 del 99 del 2001 que ahí creo que tú viniste ya en el 2001 o tú viniste en el 99 Pablo ¿para dónde? al pre mundial al pre olímpico de Sydney se juega en no, no, no yo el primer mi primera incursión mi primera incursión con la selección nacional de mayores fue una convocatoria en el 98 del cual me cortaron del centroamericano y luego fue en el 2001 que fuimos primero al sudamericano de Valdivia y luego al premundial de Neuquén que le ganan a Panamá y clasifican en Neuquén para esa época en el 99 tiene que haber sido en Vallablanca entonces si no mal recuerdo el pre olímpico de Sydney fue en Vallablanca ese 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 sudamericano y para mí la selección siempre fue lo más importante y me encantaba y y aparte había jugadores de Barquisimeto como Diego como Armando que que uno que Diego que está acá no me deja mentir siguen siendo ídolos en Barquisimeto y y el que estuvieran ellos ahí hacía mucho más importante la selección para mí y ese viaje a mí a Estados Unidos me cambió la vida porque aprendí a hablar inglés entonces cuando me tocó la oportunidad de ser entrenador casi que nadie sabía y yo empecé a traducir y y y yo no perdí el inglés porque desde el 2003 en adelante hablo inglés casi que todos los días porque ya 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 es bien sabido la cantidad de importados y de buenos extranjeros que había aquí en en Venezuela y no solo que sabía inglés sabía el inglés técnico Pablo del Vázquez claro otra cosa yo sabía computadora porque había estado en clase de computación que mi papá me ponía los sábados de Marquisimeto y yo sabía manejar la computadora entonces yo sin saberlo estaba preparado para para muchas cosas que capaz no tenían que ver con el básquet pero que me ayudaban ¿te gustaba la computación? sí me gustaba un montón y me sigue gustando pero eso yo lo yo lo apliqué al juego el manejo yo como estudiaba comunicación social sabía hacer videos mira después sabía usar la computadora sabía usar Excel sacó una estadística todos los ingredientes claro estaba rey cuando la oportunidad llegó pero sin saberlo no fue que yo aprendí inglés para ser entrenador de básquet por eso hablaba por eso hablaba de Dios del destino de la manera como se van conduciendo pero todos los ingredientes perfectos también para hacer la primera tarea que le tocó que fue de scouter mira imagínate manejabas todo el video yo me acuerdo este pana tenía antes cuando no existían todavía los CD los DVD y todo eso te lo veas que grabar con el VHS el VHS de dos cabezales eso fue una época muy bonita eso me lo contó Iván en su momento me decía Daniel con el VHS que bajó Iván en su momento claro porque yo fui asistente de Iván en el año 2008 en un duro de Lara que era una máquina el básquet era la misma selección de los 94 85 Sancudo Margarito había venido Juan Herrera de refuerzo había IQ ahí un equipazo era un equipazo después vino Diego y ese equipo ganó ese año nosotros Iván y yo no seguimos por razones que no vienen al caso y que son cosas que pasan en el deporte profesional a Iván lo despiden yo me fui con él y ese equipo ganó la liga de punta a punta era un tremendo equipo aparte jugaba un básquet muy nuevo para Venezuela fue el básquet del juego de conceptos que había traído Guillermo Narvarte al trotamundo desde el 2008 que ganó 44 juegos y que también era un violín y entonces Iván lo puso en manifiesto en Guaro Pablo y yo era la primera vez que veía el rompimiento por el fondo ocupación de la esquina paso y corto eso para mí fue otro cambio en mi forma de ver el básquet así como te digo que en el 99-2000 mi amor por el básquet se multiplicó por 3 porque no solo que vi la NBA de cerca sino que también vi básquet colegial y básquet de high school y a mí por cosas de la vida me toca en Akron, Ohio era el año freshman de LeBron James en San Luis en San Luis y entonces yo vi a LeBron a los 14 años y le mandaba mail a mis amigos aquí en Venezuela a Panchi Blavia que es mi gran hermano que siempre también estábamos en contacto le dije en diciembre del 99 anoto este nombre y entonces él tiene 20 años él tiene 24 años cada vez que sale uno nuevo él me lo dice para ver si puede quitarse no sé tu vaso que yo le di suerte con eso Blavia no ha podido un saludo partner pero no ha podido porque eso fue no, pues si te lo hará muy alto está 15, 14 años Pablo un animal a mí me pasó con Vladimir Heredia viene de estar en Luisiana y me dice anote un nombre Chuck O'Neill y dije en serio Chuck O'Neill y no va a los olímpicos del 92 por racismo me acuerdo que me dijo eso que fue terminó yendo Christian LeBron que era el que era el jugador 12 claro porque ese año Christian LeBron metió una canasta para ganar que se la pasó a Gran Hill de cancha a cancha ¿te acuerdas? el mejor juego crucial de la historia dio una media vuelta y la metió sí entonces pero me dijo va Christian LeBron por racismo pero el tipo es Chuck O'Neill porque de hecho Chuck fue número uno el draft de ese año del 92 exactamente entonces era algo así como el número uno pero no fue y fue este pero tiene mucho que ver con eso con el entorno no pero Chuck también salió el paso de esas declaraciones que se han dado al respecto y él dijo no tenía que ir Christian LeBron porque era el mejor jugador de baloncesto colegial en ese momento y yo creo que la carrera colegial de baloncesto de las mejores que han existido es la de Christian LeBron bueno sin contar la de Karim 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 la carrera de Karim y vamos a hacer este inciso porque esto es algo que la gente no sabe que hay que contarlo en la época que jugaba Karim Abdul-Jabbar los freshman los jugadores de primer año no jugaban no jugaban y UCLA era campeón de NCAA y Lua Alcindor que era en ese momento porque él se cambió el nombre en su segunda temporada de la NBA el 70-71 jugaba en el equipo freshman de UCLA y le ganaban a los varsity que eran campeones nacionales que no sé cuántos cuántos campeonatos creo que fueron nueve seguidas creo que UCLA hoy en día todavía es la más ganadora y es la universidad que más jugadoras ha llevado la NBA también y sigue llevando y va a seguir llevando ahora trajeron a Daimara de España que es el próximo gran proyecto del básico eso fue lo que a mí me captó cuando recuerdo 2005 creo que veníamos regresando de Maturín a Barquisimeto uno de esos viajes locos en autobús y vengo yo hablando con Piola marico una computadora una vaina loca para esa época era 21-2 y 14 una vaina loca tú le decías un carajo de Lep 2 de Lep Plata no si este jugo está allí en tal año en tal lugar pero me dio tanto esa era la época que había salido a Eurovasque yo estaba con Eurovasque que fiebró y me leía todos los perfiles que habían a mí me pasó es que hacíamos competencia nos poníamos tú y hablabas yo de esa vaina y jugábamos a ver mira jugábamos con Carl Herrera también que estaba en el equipo a ver de qué universidad era cada jugador cada jugador ya pa'l carajo le dije Rod Strickland Rod Strickland vino por acá con Dominicana con Calipari Orlando Antigua y Calipari en St. John's o en DePaul no me acuerdo estoy perdiendo facultades porque ahora las facultades que Dios me dio las uso para otras cosas me entiendes entonces estoy a mí me pasó en 2015 porque yo tuve la oportunidad lo he dicho muchas oportunidades de estar en ese preolímpico allá en México y el resto de los panas que iba con prensa terminaba el juego de Venezuela y todo el mundo se piraba para el hotel yo no yo me quedaba viendo la jornada completa no me interesaba quien jugara porque era lo que yo le decía a mi esposa en su momento a los panas le decía que yo vine a Fabio Vázquez esta vaina cuando la vuelvo a ver el día que nosotros le ganamos a Canadá nosotros nos quedamos viendo a Argentina a México y Ronald y yo nos vinimos en el bus de prensa hasta el hotel y tú nos vinimos los tres y veníamos hablando claro y justamente por eso yo decía que estos panas lo que tienen en la cabeza es otra vaina en ese momento era Ronald y él con una carpeta papel así anotando y yo al lado viendo la vaina y que ese juego se lo voltea a México a Argentina en el último cuarto creo que Argentina entra ganando de 14 de 15 algo así y ganó Argentina en el final pues no sé no me acuerdo no 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 terminó ganó Argentina ese día ganó Argentina ese día claro porque fue la otra semifinal jugamos la primera semifinal nosotros con con Canadá ganamos nos quedamos ahí un rato celebrando y al día siguiente fue la final con Argentina acuérdate Argentina le había ganado por muy poquito entonces entonces tiene que haber sido que Argentina ya había perdido con México anteriormente seguramente había perdido con México había perdido con México en el cruce claro de segunda ronda ellos entraron ganando de 14 15 el último cuarto y terminaron perdiendo un juego y creímoso nosotros en la última ola con una pelota que mete Jorge Gutiérrez y después tira Gregory para ganar un buen tiro una flotadora que él siempre mete y la falló pero eso bueno son cosas que no están escritas y que pasan por algo a nosotros nos toca contra Canadá y no te voy a decir no te voy a decir mentiras estábamos preocupados obviamente un equipo con 9 NBA y empezaron a pasar cosas que tú hoy en día que haces el sumado que ves la foto de lejos dices por ejemplo estábamos estábamos ahí en el hotel y por atrás del hotel había como una calle muchos restaurantes y tiendas y tal y veníamos Néstor y yo caminando y viene un amigo mexicano de Néstor gritando a 50 metros Néstor es lo mejor que te puede haber tocado después vino otro y le dice Néstor Néstor soñé que le ganaba y pasaron cositas sabes que fueron definiendo nuestro destino y que nos fueron dando fuerza Néstor Néstor siempre estuvo convencido que le ganábamos desde el día uno que le ganábamos él fue el que no más allá del varapalo de la primera ronda nos habían ganado nos habían ganado de 20 en la primera ronda todo el mundo le ganaban de 20 hacían 100 puntos tiraban de equipo 50% de 3 era difícil pero la mentalidad de los jugadores también la fortaleza mental de los jugadores que es algo que yo siempre destaco para ejecutar el plan de juego porque a ver todo el mundo se acuerda del tiro libre de que metió Gregory como no pero los 2 o 3 tiros anteriores que metes Heiler que metes Heiler sin eso no había posibilidad la defensa la defensa del grillo con Corey Joseph que bueno el grillo lo secó ese día Corey Joseph pero siempre que lo veía lo secaba lo secó aquí en el polidoro también lo marcó bien a Carlos Arroyo lo marcó bien a Alejandro García Morales él marcaba bien a todo nosotros teníamos dos garantías defensivas entre muchas otras cosas teníamos a dos a dos muy buenos especialistas que eran el grillo con los perimetrales y Miguel Marrea con los grandes a ver nosotros jugábamos contra Paraguay que no tenía un 5 Guillermo Araujo se abría o jugábamos contra no sé contra Puerto Rico que Dani Santiago no se posteaba tanto pero jugábamos contra Uruguay Batista Miguel jugábamos contra Argentina Escola Miguel Escola hace 14 puntos en la final porque Miguel lo defendía solo Miguel solo y decía que le leía la cadera Pablo yo le anticipo la cadera otra cosa porque él le anticipaba la cadera y ya sabía por donde el tipo iba a girar y no saltaba Miguel era una garantía con los 5 con Ayon uno a ver a la gente que le gusta el básquet si se puede ver ese partido otra vez la batalla de Miguel con Ayon ese día en el Palacio de Deportes de México fue épica brutal y los dominaba oiste ganaba perdía pero ganaba más de las que perdía él sabía él tenía muy bien asumido su rol el día que había un 5 bueno él jugaba el día que de hecho contra Argentina en el Polier en el 2013 arranca el juego o contra no me acuerdo contra Argentina o contra Uruguay arranca el juego y Miguel hace como 10 puntos que no estaban en la cuenta porque Miguel agarraba rebote y defendía y era una garantía para nosotros tener a esos dos tipos ahí después también estaban otras cosas el 1 contra 1 de John que era mortal el picanrol de Néstor eran muchas cosas que nosotros hacíamos para jugar bien y para ganar pero la especialidad defensiva del grillo defendiendo a esos a esos 1, 2, 3 y de Miguel defendiendo a los 5 es algo que yo no he vuelto a ver pero háblame hay una hay una especie de leyenda urbana podría decirse en ese juego la defensa contra Kelly Olenek es cierto que siempre se le dio manejar la pelota hasta el final cuando se le hizo precio para quitarse claro hasta eso fue cauteado no porque nosotros eso es algo que nosotros hemos venido lo que hemos venido haciendo mucho énfasis desde hace tiempo de que con Néstor sobre todo de que no nos metan de 3 ese equipo tenía como era que se llamaba el tirador el escolta bravo vale una mano arrechísima un reeling super rápido estaba Wiggins no pero Wiggins en un charrito en ese momento el blanco el blanco Nick Staukas de los Sixers Pablo no había terminado de salir de la cortina no había terminado no tenía las pelotas en la mano y ya está el tipo estaba totalmente armado era era Corey Joseph y nosotros le pasábamos hasta en el tiro libre y el tipo fallaba y Néstor le gritaba del banco boing boing fallaba y entonces así como te digo que Gregorio mete el tiro libre para ganar una de las jugadas más importantes de la historia de nuestro balonceto si no la más también faltando un minuto en una posesión super importante el grillo le pasa por atrás a Corillo a la altura casi del tiro libre que fue también una jugada maestra que casi obviamente hay que saber mucho de básquet para poder para poder darse cuenta pero pero fueron pequeños detalles que también está el detalle de que tiró solo Wiggins para irse a 10 y falla y falla la pelota que si mete ese triple le quedamos pegado Pablo si no está para ti ni que te ponga eso es así ese día nosotros nos aplicamos que Olin hiciera lo de él pero que no nos abrieran de tres que no nos abrieran de tres y en la primera mitad habían metido creo que cuatro triples nada más me acuerdo clarito que habían metido cuatro triples después con la emoción del juego yo esa estadística ni la vi pero pero fue fue clave y la disciplina defensiva de los jugadores una pintura fue lo que dibujaron ese día pero era contra Argentina en la final contra Cuba en el primer juego contra Canadá ganando perdiendo donde fuese y ese fue el gran valor nuestro que los parábamos a todos en 70 que los parábamos a todos en 70 y hasta menos era el gran el gran orgullo y bueno siempre casi siempre Néstor buscaba que todos sus equipos él tenía cosas muy claras los equipos hay que mantenerlos por debajo de los 70 porque nosotros siempre anotamos alrededor de 80 algo así y eso nos da las posibilidades matemáticas simples y por eso jugábamos a tantos pases en ataques ofensivas largas teníamos una ofensiva a uno que siempre la hacíamos y hacíamos 5 o 6 pases antes de jugar fueron un montón de cosas que se hicieron para ganarse pero que ha hecho también como los jugadores lograron asimilar ese tipo es realmente difícil Pablo es realmente difícil veníamos de mi época que era pase y tiro pase y tiro prácticamente y que luego llegásemos papi yo lo voy a reducir más acá 2014 suramericano yo veía 5 o 6 pases en posesión de voltear para el reloj quedan 4 quedan 2 y la pelota viajando para tomar un tiro y entonces yo decía como termina como termina la selección adaptándose a tener que ejecutar con la condicional del tiempo aquí en el cuello en esas circunstancias para tomar un tiro correcto porque se terminaba tomando un tiro correcto pero era difícil la adaptación no sí Néstor le llamaba eso la caimanera con carnet de conducir caimala con licencia sí sí uyo qué clase fueron cositas y lo sigue lo sigue diciendo lo sigue lo sigue lo sigue uno como aficionado se desesperaba decía verga quedan 5 segundos por eso por eso como entrenador no me gusta que la gente en la práctica diga 10 9 8 7 porque genera un sentido de emergencia que no existe ni en la práctica ni en el juego no en el juego capaz de de 6 pero me gusta contar de 2 en 2 6 4 2 eso ya tú sabes en 6 que hay que ir para adentro pero en 10 segundos yo los invito que pongan 10 segundos ustedes en el reloj mira pon 10 segundos en el reloj y en frío y ve cuánto tiempo es sí aparte es la mitad de la posesión claro es la mitad de la posesión entonces por eso nosotros exprimíamos las posesiones y jugábamos hasta el final y y y qué pasa que que uno como entrenador habla mucho de la paciencia en ataque pero no habla de la paciencia en defensa coño esa es la más importante sabes que iba sabes que iba directamente a eso no yo sé sabes cuánto no no pero es que te lo digo porque es que jugando con esto tú sabes que es lo que tú de ese foul cuando faltan 5 un segundo un segundo hasta hasta que la que le niegues a uno malo cuando la tiene uno bueno y este tipo te juega uno contra uno y te haga un foul y vale esa es ¿me entiendes lo que te digo? esos son los pequeños detalles de la paciencia defensiva defensa selectiva de exactamente de que te maten como tú quieras por ejemplo como nosotros sería con Canadá si vamos a perder que haga olinis 50 puntos que nos maten de 2 que nos mate Nicholson adentro pero que no nos abran de 3 o que meta todos los tiros que quiera Cory Joseph nosotros pagábamos precios siempre porque uno de esos tipos tú vas contra Serbia ahora en el mundial con Dominicana mi hermano lo peor que a nosotros nos pudo pasar ese mundial fue que perdiera los italianos le ganan a Serbia y los resetearon pusieron esa máquina de cero y nos agarraron a nosotros y bueno ya vieron lo que pasó íbamos 20 abajo primer tiempo primer cuarto 20 abajo y nosotros teníamos un buen equipo nosotros también veníamos de perder con Puerto Rico pero contra contra esos equipazos uno tiene que tener mucha paciencia defensiva ofensiva y hacer muchas cosas para ganar hay que levantarse con el pie derecho contra esos muy buenos equipos como en este caso era Serben en el mundial pero fíjate como ya teniendo esa experiencia porque tú lo has visto a todos has competido contra ellos se has dirigido contra ellos los has escauteado coño pon en contexto un poco para la gente acá en Venezuela para los que no son tan aficionados al baloncesto que dicen ah no si jugamos con bolas le ganamos a esos tipos eso se acabó que bien que pan no o sea de verdad plantea dónde por qué esos tipos son tan buenos y por qué son tan buenos jugando primero primero son unos privilegiados físicamente son muy altos muy rápidos y bueno tienen unos valores especiales valores que nosotros también aquí en Venezuela tenemos el respeto por el juego sin duda alguna el respeto por el país por la bandera jugar en equipo que es algo que nosotros hacemos también aquí mucho en Venezuela pero sin duda alguna yo creo que más allá de la escuela o de la habilidad individual creo que la gran diferencia que existe entre el juego de Europa y el juego de América es el tamaño y la velocidad con la que juegan esos tipos la velocidad ejecutoria sí 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 porque yo creo que pasa a ser por eso y traigo nuevamente a colación el capítulo de Stalin Rivas cuando Stalin Rivas en el fútbol me gusta que me toque ese tema porque a mí me gusta mucho el fútbol y Stalin Rivas era mi ídolo y lo dijo acá dijo o sea acá el jugador venezolano se acostumbró a dominar en tres tiempos hoy en día se domina en dos parar y después decidir qué vas a hacer y eso es mucho tiempo se lo decía a Diego hoy que por ejemplo que hoy en día tú ves por ejemplo a los jugadores de la NBA a los jugadores europeos de nivel y muy difícilmente salgan de un bloqueo o de una cortina a tirar y no salgan encarados o sea sea como sea esos tipos reciben enfrentando el aro sí señor con los pies con la cadera con los hombros o sea y eso yo soy una persona que muy autodidacta como entrenador vivo aprendiendo y hoy en día de quien más aprende de los jugadores no de otros coaches de los jugadores creo que aprendo más que de otros coaches y esto yo lo vi en la burbuja cuando hubo la burbuja en la NBA Devin Booker un día lo estoy viendo y digo sale un indirecto y recibe parado sale un mano en mano y recibe parado sale de como sea siempre está en triple amenaza y lo traté lo entendíamos mucho ahora con con Lester Quiñones en en la en Dominicana en Dominicana de salir y recibir encarado y lo que decía Stalin no existía el tema del control orientado ese que que la paran y la acomoden en un toque antes de pararla acomodarla el otro día Sabarino contra Brasil la para y la acomoda en un toque y después tira el centro que metió el gol de Eduardo Arbello pero si no lo haces así le das un segundo más al defensa el tema de la velocidad de ejecución es totalmente distinto y me pasó mucho a mí en la CB mira yo voy a la CB en el 2000 2017 2017 con Néstor y jugaba Cristian Ellenga un muchacho del Congo así de ser y vaca se fueron los dos de España al hospital y después él hizo carrera en Juventud de Valona y fue a la NBA los Lakers Cleveland y cuando él jugaba de último de último como protector del aro él se quedaba abrazando al de él en la esquina pero era un gato ¿me entiendes? dos metros uno dos metros dos saltaba como salta Yulimar no más o largo una cosa de loco y yo le gritaba Cristian para que se metiera en la ayuda y él me decía tranquilo yo llego hablaba así la voz finita yo llego yo llego y cuando había una penetración había algo ese monstruo da uno o dos pasos y estaba por arriba del aro contra quien fuese y eso también me cambió un poco la forma de ver el básquet porque Pablo los primeros contactos que yo vi en la CB primer juego contra Bilbao hubo un par de pechazos entre Gregory y Alex Mumbrú que yo nunca los había visto nunca los había visto el primero que le dio fue Gregory porque tenían una jugada de shuffle para postearlo a él para postear a Mumbrú a Mumbrú para ver si había cambio ¿me entiendes? el uno le ponía un bloqueo al tres en un shuffle y nosotros ni loco íbamos a cambiar con Mumbrú que era una bestia claro dos metros y entonces la orden era Bomb y en la primera que pasó Gregory lo bompeó duro pum y Gregory y a la otra que pudo venir por allá aquí hubo otro Mumbrú se la devolvió Pablo y fue una de las pocas veces que yo vi a Gregory hacer sacudió el gol de mi hermano porque Gregory es el jugador que yo más he dirigido desde el 2008 en Marinos y después estuvimos en Israel y en Fuenlabrada estaba también y uno los conoce a los jugadores y uno sabe cuando les duele de verdad ¿me entiendes? y tú sabes que a Gregory le pegaban y no le dolía nada pero ese día como un brú empató por primera vez ¿me entiendes? te digo Pablo el nivel de los contactos era una cosa loca no pana yo me acuerdo una vez Jules nosotros jugábamos contra Real Madrid todos los años en pretemporada y las coñazas que me tenía que dar con Antonio Bueno con este con Herbel con Herbel con este el otro coño con Hernán Gómez no Hernán Gómez no vale ¿cómo es que se llama? el altote este que tenían ellos Hernán de Sonsa Eduardo que jugó aquí en Venezuela en claro jugó aquí en Venezuela en Bucanero caramba en serio en el 2017 2000 2000 Hernán de Sonsa 14 2015 una cosa así wow cuando vino Pete Michael también ah sí yo recuerdo a Pete Michael pero no recuerdo a ese no recuerdo a Sonsa pero no todo eso creo que se fraturó la mano y eran unas coñazas pero bueno ya acostumbrado acá al WWE pues para mí era fácil sí pero es que pero es que el golpe está dentro del sistema dentro del sistema dentro del sistema por momentos incluso es una es un es una regla y hoy en día yo creo que se pega más que antes oíste hoy en día están permitiendo ahora en el mundial se permitieron unos contactos que yo antes pero es que los tienes que dejar jugar Pablo claro son muy fuertes Darwin son muy rápidos los jugadores hoy en día si tú cualquier toquesito si tú cualquier toquesito lo pitas foul no termina ninguno el partido pero es que pareciera que no hubiese tanto contacto por la cantidad de espacio que se genera porque todo el mundo si la cancha ha quedado pequeña también la cancha la cancha ha quedado pequeña esa es la sensación hoy en día nosotros antes espaciábamos la cancha hacia los lados hoy en día hay que espaciar la cancha hacia arriba hoy en día los tipos tiran de 9 metros pero sin nada eso antes no se veía no claro antes tiraban de 6.25 ahora tiran de 6.75 y no hay equipo en el mundo que no ponga la línea de NBA aunque tiene una doble lectura porque hay muchos jugadores de NBA que cuando los ponen a tirar un poquito más cerca se les complica entonces se va largo se tiene que quedar largo estuve a los NBA tirando de lejos le pasó al Dream Team en el mundial del 94 en Toronto fueron al Sky Dome y Dan Masherly no podía meter un triple pero que estaba tirando de 2 ¿me explico? entonces ellos echaron para atrás para poder tirar bien FIBA obviamente ya desde el 2010 en adelante extendieron la línea de 50 centímetros más y me parece que en algún momento la van a tener que seguir extendiendo ¿cuál es tu análisis ya que vienes adelantándote bastante? ¿cuál es tu análisis del último europeo que hubo? porque la mezcla ya del baloncesto FIBA con la NBA parece que es algo sí se ha mimetizado y tú ves los porcientos de triples del mundial y la mitad de los equipos tiraron por arriba de 40% tú tienes que haber visto ese registro el pace de este mundial fue superior a cualquier otro sí todo el mundo está jugando con un pace alto sí 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 aunque bueno eso capaz hay gente a la que le gusta de la gente que no eso hay todavía hay distintas lecturas pero de que todo el mundo hoy en día juega a tirar de 3 eso está más que escrito porque por ejemplo hay equipos que no juegan pace tan alto y son efectivos y hay equipos que juegan como San Antonio muy rápido y son muy efectivos pero es que el pace también la velocidad natural porque qué pasa no es solo un tema técnico táctico es un tema de habilidad individual claro como tú dices a Dennis Redder que se frene como nosotros en Dominicana le decimos a Jan Montero que frene al revés hay que dale dale entonces genera Tremont Water en Puerto Rico Tremont Water Puerto Rico es el equipo que más posiciones jugaba en el mundial nosotros lo vivimos en carne propia estaban todo el tiempo atacándote los primeros 4 segundos Pablo te acuerdas hace tiempo que había un libro que decía la ofensiva es 7 segundos o menos eso quedó lento eso quedó lento hoy en día te juegan en la mitad te cruzan en medio campo en 2 segundos con drible y no con pase te la sacan y hacen pipí y ya están jugando en 4 segundos good work go entonces bueno ayer lo estaba leyendo lo habitual que se ha hecho el ghosting el hecho de fantasmear la cortina y caer de una vez eso no lo hace Pablo no no es slip es slip el ghosting o sea asoma la cortina y va cayendo una vez y cuando tienen un jugador tan vertical como Trudor y alguien que sepa caer en esa circunstancia imagínate hacerlo con un tipo largo con Anthony Davis antes era pick and roll hoy en día hay el lift cambiar el ángulo repick hoy en día y es algo que que a mí me gusta mucho y yo lo llamo spin and roll que es girar y rolear ya los tipos te vienen a hacer el pick and roll y cuando van llegando ya giran te dan 2 o 3 pasitos te bloquean con la cadera o con los glúteos y ya quedan encarados para lado ¿me entiendes? o Bradovic el ajuste que hacen picarlo al 45 con esquina desocupada para caer 2 contra 1 que a ti no te gusta eso hoy en día lo escuché en el banquillo cuando tú decían no nieguen el medio porque si defiende ajustado en espacios reducidos y cae 2 contra 1 es silly basketball recuerdo que dijiste eso y me quedé y me quedé coño a mí me encanta ni ir en el medio pero a ti no y por qué está burda de pinga está burda de pinga todos los tecnicismos y la mamagudada pero coño te va a decir coño vale te van aprovechando al coach pero no eres tú hay para todos hay para todos hay para todos pero te digo que Pablo antes era te enseñaban a bloquear así así pican roll y ya hoy en día tú bloqueas y giras al revés hoy en día cambias el ángulo haces slip haces slip para afuera eso se hacía claro yo nunca hacía el slip para afuera porque siempre iba para adelante a menos que fuera a media distancia pero Pablo lo podrías haber hecho porque el tú nos iba a quedar adentro entonces tú agarrabas y jugabas dos contra uno al otro lado claro no bueno pero es que en ese entonces tú vas muy bien los manos en manos Pablo yo jugaba bien los manos en manos y yo también hacía la vaina y tenía la flotadora también que está muy de moda hoy en día ese ganchito en flotadora en el short roll también lo tenía pero yo no me imagino Pablo con ese tamaño haciendo flotadoras y ahora mismo todo el mundo está en eso y bueno pero ven acá porque no has venido a la caimana a jugar contra mí ya te he invitado no te invito más oye es que está ocupado hermano pero bueno vi una foto de Guayama retando un triple y el tipo salta como dos metros y medio tres metros con respecto a la línea de tres en vertical y el tipo todavía está ajustando el tiro de lo largo que es el tipo jugando pick and roll en transición él con el balón y viene un chiquito a hacerle continuación una vaina loca una vaina que pensamos que nunca los íbamos a ver absurda si 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 bastante bastante pero fíjate una de las vainas importantes que estábamos hablando hace rato sobre las cortinas y tal recordando un poco también lo que era esa selección de Argentina probablemente el mejor encortinador que tenía ese equipo era Alejandro Montequia Montequia hacía las cortinas siempre en la Argentina lo hacía él y después también las cortinas de atrás para salir solo al alzar de tres era un astro es que hoy en día tú te pones a ver y el que bloquea es el que queda solo porque se van todos con el que está siendo bloqueado claro tú sabes quién es un fenómeno haciendo esas cortinas a espalda Patty Mills Patty Mills claro queda solo él siempre Australia no tuve la oportunidad de verlo tanto en este mundial porque estaban del otro lado no clasificaron de paso a segunda ronda pero en el 2019 los vi un montón y era impresionante de hecho dentro de mi terminología que para los que no saben es el lenguaje de cada entrenador tenemos Mills como backpick ¿me entiendes? quedan solo Stephen Curry hay un montón de tiros que él se crea con los backpicks haciendo un backpick el mismo Víctor David lo hacía bastante también para salir completamente el efecto del bendito picanrol de España claro mira pero ya va Piolo Piolo disculpa que te diga Piolo siempre es muy familiar tú sabes tú lo que eres un abusador respeta al entrenador de la selección nacional tú sabes que que a mí antes no me gustaba que me eran así y se lo digo un día a Néstor y me dice si todos tenemos sobrenombres ¿qué no te gusta? yo soy el Che esta mamagosa esta piola ¿tú crees que yo le puedo decir mamagosa a Néstor? mira es que no me sale claro pero es algo popular ¿me entiendes? y lo entiendo pero a mí me cuesta muchísimo decirlo pero a mí no me gustaba tanto y no sé no me gustaba cosas ¿qué significa Piola? Piolín evolucionó a Piola para mí me decían Piolín en Marquisimeto de niños entonces evolucionó a Piola y antes ahora no tanto pero antes había mucha gente que no sabía que yo ni sabía que yo me llamaba Daniel sí sí todo el mundo lo conoce uno de mis dos hermanos de sangre me dice Piola no pero es que yo por eso yo de hecho la historia que está echando él del tema del respeto y tal cuando lo pusieron a él como entrenador yo le dije lo comencé a llamar Daniel siempre Daniel 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 pero pero sí evolucionó evolucionó y muchas ya es parte de mi vida me dicen así desde el año 90 imagínate tú imagínate lo que te quería preguntar es me has hablado de 10.000 entrenadores todos los que has tenido como mentores pero cuál es ese entrenador que a ti te llama la atención que lo estudia que te gusta ver lo que aprendes más de él que utilizas como guía bueno a ver de todos creo que hago algo de todos aprendí algo y no tiene que ser de los que con los que hayas trabajado porque siempre también puede haber algún entrenador sí, sí, claro obviamente mi relación con Néstor García con el Che es mucho más estrecha que con la que tuve con cualquier otro entrenador porque desde la primera vez que trabajamos se cumplieron ya 17 años que fue en el 2007 y es una relación que va más allá de fuera de la cancha es la relación más estrecha que yo tengo con algún entrenador ya nosotros somos hermanos de la vida y y creo que de todos he aprendido algo sí, Néstor sin duda alguna es la persona es la persona que más más ha influenciado no solo mi carrera basquetbolística sino también mi vida y hay muchos entrenadores de los que de los que yo he aprendido y sigo y uno de los que más me gusta es Moncho Fernández que dirige a Obrado y lo sabe sí, sí, sí de hecho tenemos vamos tenemos cosas en el equipo que son de Moncho Fernández pero es un fenómeno bueno como habla en los minutos como juegan sus equipos es muy difícil jugar a lo que juega Moncho obviamente porque son ofensivas de 12 pases y eso sí te salen del último como querer defender como Pedro Martínez como él desarrolla a sus jugadores en Obrado tienen una cultura del desarrollo de los pibos que desde a ver de Salah Merri que después de ahí se fue a la NBA y a Túnez Artén Pustov y ahora desarrollaron a uno que está en Basconia que estaba en Louisville que no me acuerdo cómo que se llama antes no se me hubiese olvidado pero estaba en Louisville hace cuánto no en Louisville hace 2-3 años fue a Obradoiro y ahora está en Basconia ahora me voy a acordar no pasó por la NBA no no pasó por la NBA Pablo Lazo como no Pablo porque ahora Kaminsky está en España Pablo Lazo es un fenómeno Kaminsky está sí creo que está está en Europa pero no tengo claro es un entrenador que no es tan conocido mundialmente pero que a mí como él comunica en los time out aparte que tiene ahí en Obradoiro 10 años y todas las temporadas pelea el descenso supuestamente y termina ganando partidos y se mete arriba ¿me entiendes? sí 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 Moncho y lo agarré un día en una Sombra de Liga en Las Vegas y le expresé toda mi admiración ese hombre no sabía dónde metese claro porque Moncho no es tan conocido y que te agarre alguien de la nada alguien de Venezuela a decirte Moncho me encanta cómo juegan tus equipos a él le llamó la atención ¿te ha pasado? ¿alguien te ha dicho Daniel me encanta cómo juegan tus equipos? no me acuerdo sí capaz alguna vez eso es algo que genera mucho orgullo sí alguna alguna que otra vez en Israel me pudo haber pasado un día nosotros justo antes de la pandemia en marzo del 2020 un día hicimos un récord de Liga en Israel 33 asistencias en un juego Gregory hizo como 17 los otros hicieron el resto Néstor 5 Gregory 17 entre ellos hicieron como 20 y el resto hizo un récord de Liga y hubo gente que me dijo increíble cómo juega ese equipo y todavía lo recuerdo ¿sabes? porque es un orgullo 33 asistencias en un juego de Liga Winner en Israel contra un muy buen equipo en ese momento debo reconocerte que al aire llegué a decirlo me gustaba cómo jugaba este Pantera me gustaba cómo jugaba este Pantera y pensé que podía trascender o sea con el respeto que se merecía Piratas en ese momento nos enfrentamos a un muy buen equipo se nos escapa el primer juego en la Guaira claro que casi lo ganamos agarramos el rebote para que nos hicieran un foul y nos las roban y nos meten una bandeja porque nos ganaron tres rebotes de ataque se lesionó Pepo Vidal pasaron cosas se despertó Vikingo que lo teníamos dormido en los dos primeros juegos sí señor bueno Pepo yo le di la bienvenida cuño que bueno que estás acá y me veía y que gracias no 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 más allá de que no me conozca es algo similar o sea como que este tipo me está recibiendo en Venezuela de esta manera tremendo jugador la pegamos con los extranjeros los jugadores jóvenes venezolanos hicieron un gran trabajo Pedro fue tremendo líder la temporada de Jefferson Guerra es para resaltar la temporada de Jonathan Acosta Martín Escobar a mí en los personal me gustaba muchísimo un gran trabajo de la gerencia también excelente lo comerse con Argeny Martín nos gustó muy cerquita de meternos en la semifinal del torneo con equipo joven y sin cambiar tanto de extranjeros porque cambiamos a Mansari y cambiamos a Estefón que es algo que no es normal en estos lados del continente empezar con cuatro americanos y terminar con lo mismo nosotros de los cuatro con los que empezamos terminamos con dos y eso también le dio la soledad al equipo ¿me entiendes? Avery jugó una temporada tremenda el base y el cuatro el Aya ahora va a jugar en Uruguay así que bueno te agradezco que me digas porque creo lo mismo jugábamos bien tenía una ofensiva libre ¿se llamaba? Sí Libra jugó a pick and roll en transición pero había un pick para Chorio para que cayera pero entonces tenías al grande el argentino que definía con él y high low o si no se iba en el quinto desplazaba había una serie de cosas que hacían que insisto a mí me llenaban la vista te lo digo nos ayudó mucho el jugar seguido a veces uno como entrado se queja porque no jugar seguido Pablo te evita entrenar pero nosotros entrenábamos jugando también nos basábamos mucho en el video y con el video corregíamos y fue una temporada muy bonita para mí una temporada en la que tuve la primera oportunidad de dirigir como entrado principal en Venezuela y como te dije terminamos terminamos muy bien competimos ganamos en Margarita ganamos en Maturín ganamos en Puerto Ordaz con Cocodrilo no pudimos ganar pero bueno ganamos en La Guaira dos veces en temporada regular y en temporada post temporada Cocodrilo si fue un hueso durísimo de roya no le pudimos ganar en las Naciones Unidas estuvimos cerca un par de veces y estoy muy orgulloso de los muchachos y cómo nos fue en esa serie contra Piratas Melvin López al frente un conocido si Melvin un tipazo muy buen entrenador este siempre estoy en contacto con él nos conocíamos como ambos creo que yo lo conocí un poco más a él que él a mí porque yo no había estado él no me había tenido a mí como entrenador pero sí me tuvo como su mano derecha y él sabía prácticamente sabía todo ¿me entiendes? pero yo sabía más de él que el de mí no lo hubo no lo hubo pero al final eso no tuvo nada que ver nos terminaron ganando y creo que lo que inclinó la serie fue que vino Rigoberto Mendoza y fue el jugador que precisamente le valió un lugar en la ACV donde está hoy en día jugando con con Moncho se lesionó en el primer partido de la temporada y no ha podido volver a jugar le va a costar un par de meses más pero bueno jugar de otro nivel pero fíjate también en el alcance que tienes tú con la experiencia que has obtenido a través de todos estos años ya tú tienes una visión global del baloncesto una vaina que muchos acá no la tenemos entonces ¿qué le puedes decir tú a un joven entrenador que está empezando así como empezaste tú ¿qué consejo le puedes dar para que llegue a estar allí en la cúspide de los entrenadores mundiales? porque bueno aunque sea del conocimiento mira es un consejo muy simple cuando a mí me picó el gusanito de ser entrenador por ahí en el 2004 2005 estaba empezando YouTube y lo único que había era videos de risa videos de amateur de gente que se filmaba en su casa no existía esa universidad gratis que existe hoy en día que es la mejor universidad del mundo que es YouTube está todo hoy en día ahí no, está ahí está el algoritmo defensa de picanrol defensa de poste bajo técnica individual tiro hay, no sé billones de videos con los que uno se puede formar así que a primera vista si tú me dices ¿qué le puedo recomendar yo a un entrenador de básquet que se meta en YouTube y que busque lo que quiera aprender y se lo he dicho a mucha gente también porque así aprendí yo después pero Pablo a primeras de cambio te compraba la biblia del baloncesto 200 páginas de driles que uno no sabía por dónde entrar alemán hoy en día hay videos yo tengo mi canal síganme Daniel C. Juan en YouTube ahí yo también tengo ejemplos tengo videos cualquier cosa que me gusta la guardo y la comparto la grabo hoy en día le mostraba a Diego un video de hace 7 años me acuerdo que el canal lo inicié en el 2010 en aquel sudamericano de Neiva y le hice un video a Jesús Urbina que hoy lo veo y digo ay mi madre que feo que está este video perdón Jesús pero métanse en YouTube rápido no hay que buscar nada usted quiere aprender a editar porque hay gente que le gusta hacer scouting YouTube Google programas gratis para editar programas gratis para dibujar la jugada programas gratis para llevar las estadísticas Pablo el que no aprende porque no quiere el que no aprende es porque no quiere así de fácil entonces obviamente después esto lo podemos profundizar mucho más hay un montón de cursos hay un montón de cátedras hay un montón de buenos entrenadores pero ahora mismo termina de ver el podcast y en el buscador de YouTube lo que quieras está mira y una cosa por lo menos tú podrías vamos ya que planteaste podríamos eso da como una entrada a futuro para hacer otras cosas ¿crees que podríamos hablar de de varios entrenadores distintos entrenadores es decir mira vamos a analizar su estilo de juego y qué es lo que proponen y plantearlo aquí así ahora mismo no 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 más adelante ahora es que tenemos cosas para hacer con mucho gusto sí aquí podemos estar hablando podemos hacer muchos episodios perfecto eso hay que tenerlo en cuenta pero ahora sí quiero entrar en algo más íntimo y quiero que me hables a mí de de Diego Guevara a ver ¿qué significa Diego Guevara para ti? bueno Diego eh mi hermano ¿sabes? Diego te lo digo con mucha emoción Diego fue fundamental en el comienzo de mi carrera porque me enseñó muchas cosas ¿me entiendes? la primera computadora que yo tuve a ver por irme adelante Diego la primera computadora que yo tuve él me la dio y me la yo se la fui pagando en parte ¿me entiendes? Diego vino un día y me dijo no el video no se hace así en la universidad de Charlotte me eh eh lo hacíamos así y los primeros videos que yo hacía Diego me me enseñó como 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 se hacían los videos Diego y también como tú me demostró mucho respeto este desde desde el comienzo de mi carrera un poquito más tarde porque con Diego la primera vez fue en el 2007 pero pero ya venía ya nos veníamos conociendo desde Barquisimeto la mamá de él era amiga de mi mamá este y bueno como te digo lo que marcó mi carrera fue el scouting y quien me enseñó a hacer scouting a mí fue Diego ¿me entiendes? Diego con aquellos VHS Diego me enseñó y después obviamente estuvimos juntos en Marinos quedamos campeones una vez y como te digo eso el último día de la temporada del 2010 fuimos a cobrar y no sé la computadora valía 10 y a mí me dieron un cheque por 1 una cosa así y yo le di el cheque a Diego y me dio la computadora y poco a poco se la fui pagando esa computadora la tuve 9 años wow y yo era inevitable yo no ver esa computadora y acordarme de Diego todos los días de mi carrera claro porque él él me la dio él me la dio para que precisamente para que yo editara porque antes de esa computadora eran VHS eran DVD tenía que ir uno con el bolso con los VHS que no se te dañara la cinta dejar grabando y que nadie te parara el VHS ¿me entiendes lo que te digo que pasara claro o que alguien te desenchufase sin querer o que te desconectaban el cable de video fueron un montón de cosas y en ese sentido cuando yo empecé con el scouting y tal Diego fue el que me enseñó como hacer scouting y después me dio la computadora en muy módicas cuotas menos mal menos mal y le agradezco hoy todavía Diego te agradezco porque fue fundamental como muchas otras personas en mi carrera pero viene con un algo un poco más afectivo porque somos los de Barquisimeto Diego es de ahí de Baradilla que es una populosa organización de Barquisimeto cuando él empezó en duros de Lara en el año 92 con 15 años que jugaba Diego también Diego Vázquez yo jugué contra Diego Vázquez cuando jugaba nosotros íbamos a los juegos y era increíble ¿sabes? entonces un día yo voy y le digo fírmame aquí y yo tenía el autógrafo de Sanché para el lado ese cuento yo siempre se lo hago y él me dice te lo firmo si borras el de Sam digo no no me firmes de algo así porque Chicho Donadig era el dueño de ese equipo que competía muy bien con Centauros de Apure en una liga nacional súper competitiva en ese equipo estaba Cruz Salcedo José Ángel Hernández Maravilla Mora Traían extranjeros también y jugaban esas partidas contra Centauros de Apure que estaba Armando Becker el Coco Tobar Daniel Domínguez y pare usted de contar y esas eran unas ligas viernes, sábado y domingo se jugaban me acuerdo y el Napoleón Rodríguez ya Marquis Cimeto se ponía hasta la bandera mi hermano y eso era ¿qué año? 9-1, 9-2, 9-3 bueno trajeron a San Chepard imagínate tú esa era la liga superior centro occidental sí jugaba Cuicas de Trujillo jugaba un equipo de Varinas y después fue Montañero donde jugué yo y jugó él pero esas partidas con Centauros eran en San Fernando Apure que jugaba Mimou también la gente se ponía en el techo rico San Fernando de Apure esto hay que hacer ese inciso porque nunca hablamos un saludo a la gente de San Fernando de Apure es una ciudad muy basquetbolera de basura el Lomo de Ibaca también una cancha muy bonita pana pana ¿cómo es que se llamaba el gimnasio? parecía como una gallera ese que da en medio de la ciudad eran los gimnasios antiguos que había mucho aquí en Venezuela yo no estoy hablando del que era una gallera no me acuerdo había uno del que yo jugué que era una gallera y esa vaina marico tú corrías por ahí y me acuerdo me lo dijo creo que fue Henry Páez o el Negrito Henry Páez también jugaba en sentado pero nosotros fuimos con delfines y me dijeron marico no abras la boca no te gusta hablar no abras la boca no jodas te vas a traer un gajo 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 y me dijeron verdad que sí mientras te ibas así esquiando las mariposas pero era parte del folclore era parte del folclore el folclore el aficionado te tiraba bolas de harina te escupía en chimó era divino pelota de harina de arepa así congelada te la tirabas es parte de la gloriosa historia de nuestro basque un basque muy rico en anécdotas en anécdotas en historia en jugadores mira en buenísimos jugadores que jugaron en esta liga de extranjeros venezolanos si nosotros nos ponemos podríamos hacer 100 programas de historias del basque de este país y San Fernando Apure es un capítulo aparte de todas las cosas que se vieron ahí ese equipo era buenísimo no Centavos de Apure fue muy conocido yo tuve la oportunidad de jugar una final contra Centavos de Apure perdimos en cinco juegos seis juegos nosotros fuimos a jugar en una semifinal estaba Henry Paez con nosotros en Montañeros de Trujillo Henry Paez Henry Paez jugaba en Cocodrilo en el 2007 y ese equipo era Edgar Moreno Tim John Kevin Freeman Luis Betelmi y creo que jugaba de 5 Rosmel Blanco no me acuerdo quien jugaba de 5 Rosmel jugaba de 5 pero en el 2007 antes que lo cambiaran por Tomás Aguilera o no sé si fue antes o después no me acuerdo Tomás jugó un año en Cocodrilo antes dice Trotamundo eso fue 2005 bueno no me acuerdo quien era el 5 pero era Edgar Moreno Tim John Juan Herrera no jugaba Víctor también Kevin Freeman y no me acuerdo quien era el otro y como Edgar Moreno no tenía tiro nosotros le hacíamos y Kevin Freeman tampoco tenía tanto tiro recuerdate que yo jugaba que yo era el que defendía a Kevin Freeman en esa esa es no lo mete y el que nos metió y la metió para ganar para ganarnos allá en el 2007 y Néstor me decía avísame cuando vengas Henry Pye nosotros hacíamos triángulo y dos a Víctor y a y a y a Tim John y a Tim John Kirby con Vic con Tim John que esas eran otras batallas épicas sí no me acuerdo quien con con Víctor y me decía avísame cuando vengas Henry Pye cuando yo lo veía que Henry se paraba de allá de mi hermano yo le decía Néstor ahí viene hombre a hombre que viene ese monstruo era un asesino en el Naciones Unidas de hecho vean ahí en Youtube una que mete en el 2007 contra Pantera en un saque sí en un saque ¿se acuerda? que el Tigre se la pasó rapidito se sacó el Tigre se la devolvió ese día yo aprendí que el sacador siempre hay que defenderlo no existe dejar al sacador solo en una última salida a ver si falta un segundo que no se la pueden regresar sí pero tres, cuatro segundos el sacador es mucho más peligroso que los que están adentro del campo porque lo dejan solo ¿me entiendes? ese día Henry Pye se la pasó al Tigre esa vera el Tigre hizo se la devolvió fue prácticamente un monstruo y yo le pregunté un día como entrenábamos ahí en Parque Miranda compartíamos con Bronco con Spartan con Diablo y nosotros siempre nos éramos cuatro equipos que convivíamos y de paso nos la llevamos muy bien Pablo nunca hubo ningún problema funcionó bastante bien funcionó extremadamente bien una coordinación de muy alto nivel en el parque para tener cuatro equipos más los que venían a veces a jugar y yo le pregunté a Néstor hace poco a Néstor Salazar si esa jugada él la diseñó y me dijo no él había diseñado otra cosa y los jugadores leyeron que estaba solo Henry hicieron un pam pam devuélvesele chao lo narró Fermín Pérez todavía ese video está por ahí en YouTube con Henry yo compartí ese año 95 en Montañero de Trujillo y si no recuerdo mal él se va en el 96 a Puerto Rico al American University en Bayabón había muchos jugadores que iban para allá Joan Turner también fue él se fue este quien nos dirigió al principio fue Will Ocolón que ahora mismo creo que es el head coach del femenino Islas Virgenes si él estuvo en Islas Virgenes creo que en Chile también este y él se va después vino con nosotros Pablito Alicea de base vino Joel Curvelo que es el papá de Papi Curvelo Joel Curvelo André Curvelo André Curvelo André Papi Curvelo Joel Curvelo que jugadorazo yo jugué con el teniente montañero que clase jugador no me acuerdo había muchos puertorriqueños vino Jorge Rivera que era un grande y entonces pero mi punto es que Henry se va a Puerto Rico creo que tuvo un par de años en Puerto Rico él y Alexander Guzmán y cuando Henry vino Henry tiraba los triples a ocho metros pero como si fuera un tiro libre yo conozco a Henry en la ULA en Mérida porque él jugaba allá él comenzó a estudiar allá en la ULA la ULA Solano el Grillo las caimanas allá eran grandísimas y Henry siempre estaba allí pero luego me lo consigo nuevamente justamente en Puerto Rico él jugaba para American University nosotros fuimos a jugar un torneo de acción de gracias allá que lo ganamos en San Juan y él jugaba allá después fue el chamo Pérez también a jugar a Puerto Rico de hecho se quedó allá saludo el chamo tengo mucho aprecio y y el básquet de ahí el básquet universitario es bueno un nivel estamos hablando del básquet de todos lados pero no hablamos del básquet nuestro qué estás viendo tú hacia dónde va el básquet de nosotros el básquet venezolano bueno yo creo que ahora hoy en día viene una muy buena camada de jugadores viste los 17 ahorita vi un poco sí me encantó que fuese difundido veo veo que nos estamos organizando bien vienen buenos talentos obviamente como en todos los países hay ciertos vacíos generacionales aquí capaz entre los 87 y los 93 el único así que me viene a la mente destacado fue Gregory Echenique después los 93 94 también hay un par de jugadores pero creo que ahora ya desde Garly que tiene 23 24 en adelante vienen una serie de jugadores muy buenos muy interesantes con tamaño tenemos tamaño que quizás esa ha sido una de nuestras falencias veo también que los jugadores venezolanos se han empezado a preocupar por entrenar individual hay un par de entrenadores de técnica individual este y como todo como le va a pasar a España ahora como ya le pasó como le pasó a Argentina hay ciertos vacíos generacionales que son inevitables y bueno a nosotros capaz nos pasó pero pero veo que vienen vienen buenos jugadores está este muchacho Griezmann que va a jugar en NCAA en su categoría fue uno de los mejores del continente y y creo que tenemos mucha esperanza mucha esperanza para el futuro con toda la camada de jugadores que está saliendo y los jugadores que que están por salir por ejemplo esta semana empieza el U14 y me dicen que que es un U14 en el que hay en el que hay muy buenos jugadores también nos vamos a empezar a nutrir seguramente de jugadores venezolanos que están en el extranjero viviendo en otros países este que ya lo hemos hecho que poco a poco hemos ido descubriendo y y creo que nosotros hemos atravesado por 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 algo normal ¿no? por por vacíos generacionales como le ha pasado a todo el mundo y la alarma y la alarma general también es normal no claro la reacción normal del público cuando ve la baña a nadie le gusta perder a nadie a veces se normalizan cosas que no deberían ser normalizadas y se tiende a desvalorizar logros ¿me entiendes? lo que ya se ha obtenido ya no fue normal es muy difícil ganar dos sudamericanos seguidos oh si eso bueno que vean cuándo fue la última ¿cuánto tiempo había entre el de 2014 y el anterior? 91 23 años eso te lo dice todo y se ganó 2014 y se ganó entonces hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando hay que seguir los otros también juegan ¿me entiendes? los otros también se preocupan los otros también se desarrollan así como te digo que se ha mimetizado la NBA y Europa aquí en el continente también hay equipos que antes no estaban antes a Chile se le ganaba de 60 hoy en día en un martes lento Chile compite no en un martes lento te pueden ganar y el miércoles también este Colombia tienes que estar un poquito más ajustado que hay ganó a México casi lo saca del mundial Colombia hoy me di cuenta hoy me di cuenta en YouTube que Chile tiene una liga nacional universitaria una liga nacional universitaria lo vi la universidad austral de Chile contra la U yo no sé qué que eso es algo que aquí en Venezuela también tenemos que rescatar porque en la época hace 25 años los uvines había un nivel yo jugué uvines 94 bueno no tú estabas en el extranjero pero acá se jugaba uvines la UCB la UC pedagógico la Luz la UC la UCB en la hechicera era para morirse viejo no cabía nadie no cabía nadie entonces eso hay que rescatarlo de una u otra manera todos no van a poder ir al extranjero a estudiar ya que hay buenas universidades o sea palabras más palabras menos lo que necesitamos es más baloncesto organizado yo creo dentro de la estructura no y yo creo que que es un gran acierto de la federación que hayan vuelto los campeonatos nacionales esos campeonatos nacionales de 20 estados que se jugaban antes que hayan vuelto como se jugó los 17 en varina y aparte mezclados dos al mismo tiempo masculino y femenino ahora viene el U14 yo tuve la oportunidad de ir a cuatro nacionales caramba un mini basque un infantil un junior y un juvenil y eso era salían buenos jugadores de ahí viste mira te voy a poner los 80 Pepito Hernán Salcedo Capare Dean Palacio Darío Gregory Darío Machado Darío Machado Darío Machado Gregory era 7'9 no lo vean ahorita porque no parece no parece jugaba la primera autoridad de tronconal jugaba muy bien Dean Palacio no me acuerdo si lo nombré sí 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 claro Henry Catén que Dios lo tenga en su gloria Henry Distrito los dos derroterían Henry Guerrera ahora ya no me acuerdo Miranda Luis Julio José Vargas eran unos equipazos mi hermano unos equipos Zulia Amber Marín Pedro Cubillán José Nava imagínate dirigía a Cabubia Zulia en ese torneo que fueron la previa de los Juegos de Aragua del 99 o sea esos campeonatos nacionales daban esos jugadores todos esos tipos fueron jugadores de selecciones de Venezuela o de primer nivel en liga profesional por eso que yo digo que es me encanta que vuelvan los campeonatos nacionales a ese nivel porque yo fui parte de eso yo lo viví y hubo generaciones muy buenas en el Vázquez venezolano los ocho dos ganaron un sudamericano en Guanare el día que inauguraron el inicio de Guanare ganaron un sudamericano Peche José Vargas José Martínez Darío perdón Darío Pedro Grito mira de lo que te estoy hablando tremendos jugadores de Vázquez y muy buenas personas también entonces por eso estoy contento de que vuelvan yo sé que se seguía jugando pero no había tantos campeonatos nacionales como estoy viendo ahora y me alegro mucho la vivencia es brutal las amistades que uno hace yo a Darío lo conocía desde no sé a Darío lo conocía desde niño a Pedro Grito lo conocí a los 12 años yo era la persona de 12 años más alta que yo había visto en mi vida no había nadie de 12 años más alto que yo cuando vi a Pedro me deprimí era enorme era gigante y jugaba muy bien con Nueva Esparta en una ciudad minivás que en el Tigre en el 94 Pedro está en Estados Unidos con Leo Berroterán no ellos viven en Orlando o en algún lugar de Florida y no Pedro está en Houston Pedro está en Houston en Texas bueno Leo 8-1 de distrito también jugado con Manuel y ese a ver hubo muchos nacionales pero en particular que yo fui en el 98 la final fue distrito a Swateng mira una pregunta que te quería hacer también sabes que está bien tú comenzaste tu carrera acá en el baloncesto como asistente y has estado mucho como asistente pero casi siempre fuiste asistente de entrenadores extranjeros la gran mayoría de las veces siempre que llegaba un extranjero acá parecía que decían cuño y no sé bueno pero eso te lo digo de una manera privilegiada porque también de alguna manera u otra te pudiste nutrir de todo eso de todo ese bagaje y lo que te ha llevado donde está si como te dije al comienzo tuve la suerte yo he sido muy sortario tuve la oportunidad de trabajar pero estaba revisando tu Instagram el feed tuyo de Instagram y que fotos con todo el mundo y ahora no tiene una foto con Petrovich también y no sé Petrovich lo tienes 10 mil veces ahí en tu piel estaba el día que se murió Petrovich me acuerdo como si fuera hoy oíste yo también me acuerdo sí pero como te digo tengo que darle gracias a Dios al universo al basque por supuesto porque hay dioses del basque aparte coño tienes que haberlo que a mí me han dado la dicha de tener tan buenos maestros de tener también tantos buenos jugadores porque no solo los jugadores que los entrenadores que he tenido como maestro uno como entrenador también aprende mucho de los jugadores y he tenido la oportunidad de compartir equipo con grandísimos jugadores venezolanos jugadores también de otros países gracias a Dios ahora estuve en República Dominicana cinco años y me fui afortunado de ser compañero de equipo de 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 Cartown por ponerte el más importante quizás hasta Jan Montero que es una tremenda promesa de caballos como Eulis Vae de Eloy Vargas con quien tengo una grandísima relación Eulis Vae ¿cuántos años tiene Eulis Vae? Es 8-1 8-2 debe tener 41 años 42 años o sea que retiró la temporada pasada en Betis pero si Pablo no tengo no tengo como explicártelo porque me tocó a mí no sé por qué pero que yo estaba preparado por una u otra razón a ver Pablo te voy a poner un ejemplo yo yo mi mamá me compraba la revista Mundo Vásquez en los 90 Mundo Vásquez y eso eran 100 páginas ponte 80 páginas y eran el 80% de la revista era Vásquez de España y después venía Vásquez de Europa de la Copa de Europa que se jugaba antes de la Euroliga la Cora sí la Cora la Copa de Europa los Eurovásquez y por ponerte un ejemplo a ver yo conocía a Odette Katash que fue uno de los mejores jugadores de la historia del Vásquez Israel o a Doron Yamshi por ponerte otro ejemplo por esas revistas y 25 años después cuando fui a Israel a dirigir que tuve la dicha a mí nadie me tuvo que explicar quién era Odette Katash porque ya yo lo conocía tú me entiendes entonces me adapté rápido y el día que Doron Yamshi me saludó casi me muero ¿me entiendes? porque yo lo veía al tipo jugando y lo conocía de las revistas ¿me entiendes? Vásquez de Turquía el Ulker que era o sea que tú tú siempre has sido un historiador me preparé ¿me entiendes? sin querer yo leía esas revistas Darwin que mi mamá me compraba me acuerdo la primera vez que leí de Tim Duncan en una revista en Uruguay yo me fui de vacaciones mi familia es uruguaya para los que no saben y a veces en diciembre íbamos y mi abuela me acumulaba ciertas revistas de básquet del gráfico que era una revista argentina que salía los lunes y en Uruguay llegaba los martes y se juega un sub 21 en Puerto Rico el año 94 para clasificar para el mundial sub 22 de Australia o sub no un sub 20 y era sub 21 el mundial de Australia del 95 o del 97 no del 97 porque el 19 fue en el 95 tuvo que haber sido 95 porque el 19 de Grecia fue en el 95 que fue Venezuela y después se juega ese de Australia se juega pero eso fue no fue Goodwill Games no 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 eso fue un mundial que Argentina quedó cuarto creo que ahí fue donde se forjó la gran generación dorada pero bueno yo llego a Uruguay y mi abuela me tenía esa revista Tim Duncan y ahí vi yo a Tim Duncan en diciembre del 96 en el 97 número uno del drag de Wake Forest Wake Forest ese también le cayó a punto a Pablo yo lo mantuve si tienes algún recuerdo de un coñazo no lo haces saber lo mantuve en 12 puntos al revés cuenta la leyenda que era Duncan el que le pegaba a los tipos y venía y te daba pum la primera no me acuerdo quien fue que me contó eso te daba no entonces te decía estás bien estás bien sí sí estoy bien estoy bien Tim aparte como el dedo a volvete a dar y venía la próxima y otra vez pum te volví a dar estás bien te decía estás bien oye este es el único punto donde tú eres la víctima me la pusieron no me la pusieron papita me la pusieron papita mi primer año en Georgia Tech estaba eso fue en 96 96, 97 era senior este era senior porque Tim Duncan jugó los 4 años en Wake Forest yo estuve el día que le retiraron la camiseta en Wake Forest su senior night yo estuve jugué contra él ese día ese día yo decía coño lo mantuve en 12 puntos pero el coño madre hizo como 15 rebotes 8 tapones 9 asistencia tú estás como tú estás como lo que le dijo Julio Toro Julio Toro Julio Toro Néstor me cuenta que un día Julio le dijo Néstor el que mejor lo defendía Raymond Dalmau en Puerto Rico era yo lo paraba en 45 no pero fíjate la vaina que llega y estaba Eddie Elisma que jugó a un cocodrilo dominicano también haitiano dominicano neoyorquino nos decían en la universidad que hablaba todos los idiomas bueno es que oye llegué y me dice Eddie a mí pana cuando juguemos contra Wake Forest tú agarras al monstruo ese día yo estoy cansado de llevar coñazo de segundón durante 3 años y este último año no quiero recibir un solo coñazo de él y era así Marico Tim Duncan era un tipo enorme enorme la espalda de este tamaño y verdad que cuando se volteaba hacía natación y la piscina donde él nadaba yo hice natación y yo hice natación y mírame a mí 10 años la piscina donde él nadaba en San Croix en la isla Virginia la rasol huracaná y él empezó a jugar básquet y por eso bueno de hecho lo reclutan ahí en el 92 93 y él jugó en Wake Forest del 93 al 97 sabes que ese hueón me llamaba a mí todas las semanas cuando me estaba reclutando a Wake Forest bueno Dave Odom que era el entrenador de Tim Duncan vino para acá para hablar con mis padres y toda la verga pero y te reclutaba a Kobe también cuéntale a la gente no sé sí pero yo pensaba que era el tipo de que te llamaba toda la semana todas las semanas pero como fue que le diste tú a Kobe mira Kobe tú no vas a ir a la sal yo siempre cuento eso no sí Marico Kobe me lleva y me llamaba toda la semana no qué tal que vamos a ir para la Salle juntos que ya ganamos el ABCD Camp y tal yo dije Kobe tú no vas a ir para la Salle nadie va a ir para la Salle no es que mi papá es entrenador ha cambiado mucho ha cambiado mucho no claro ahora está John Cox está Andrés Marrero Andrésito Marrero está allá Tyri Duren que es un juego que yo tuve en Uruguay excelente base armador point guard de esos de Filadelfia son unos fenómenos también jugó ahí en la universidad de la Salle la Salle en Filadelfia sí cuánto recuerdo después Kobe no joder Kobe estaba en High School y ya entrenaba con los Sixers qué arrecho no cuando mira Américo cuando consigo a Kobe este torneo de Navidad Myrtle Beach Beach Ball Classic del 95 me lo consigo ahí nosotros éramos burda de pana y le dije ajá Marrico ¿para dónde vas allá? yo firmé con Georgia Tech Duke Kentucky Carolina voy para la NBA creo que la NBA Marrico pero es que tú no lo vas a lograr muy carajito el son de gasolina al año siguiente estoy en Georgia Tech y estoy en en el vestíbulo de un hotel me gritan Pabbs y cuando volteo Kobe cargando todos los bolsos de todos los Lakers te dije que iba a llegar huevón que pa que pi papá yo dije coño sí está bien dos años después me cambio para para Loyola y estoy caminando por Brentwood Pabbs y otra vez me consigo a Kobe te dije y tal he tenido un Ferrari testa rosa negro y tal nada Marrico después me lo encontré todos los días en el gimnasio de nosotros y yo decía ya está bien ya aquí ya lo sabemos está bien estas cosas tienen que contárselos a la gente porque son anécdotas divertidas yo pensaba que Kobe te llamaba era porque lo había sacado un fiado honestamente pero ya veo que no no lo me dice Joe G. Living Bryan el padre de él era entrenador era el asistente de la salle en ese momento y él se quedó Joe G. Living Bryan se quedó involucrado en ayudar a jugadores jóvenes y vive ahí en Florida y está todo el tiempo conectando a jugadores quizás de poco renombre para que jueguen en el extranjero una labor super super loable porque obviamente no necesita nada de eso pero mira hemos tocado muchísimos ángulos de toda tu carrera y ahora tienes acá el sueño el santo grial la selección no nos digas nada de lo que vas a hacer pero como lo asumes tú con un orgullo enorme con una responsabilidad tremenda porque como te decía desde hace 30 años que tengo uso de razón de ese sudamericano de Guaratinguetá después de sudamericano del 95 en Uruguay que dirió Paco 10 de ese sudamericano del 97 en Maracaibo que se perdió en un triple empate y lo termina ganando Uruguay ese pudo haber sido el segundo sudamericano que ganaba Venezuela y yo la selección siempre la viví con un fervor único el momento de que llegaba a la selección yo era muy muy feliz y dejaba de hacer cualquier cantidad de cosas por ver a la selección jugar a la hora que jugara transmitiera quien transmitiera que en ese momento quizá era un poco más fácil ver esos partidos y como te digo y estar hoy en día yo como entrenador principal de la selección es increíble de hecho la primera vez que fui a la selección en el 2010 también fue increíble la primera vez que me llamaron a la selección me suena el teléfono 6 y media de la mañana era Jan Albert Hernández el patrón el patrón patrón ustedes que aquí le van a hablar me dice y yo atiendo era más amados en esto ¿dónde estás? me dice buenos días ¿dónde estás? estoy aquí en Marquisimeto ¿y qué estás haciendo? no, bueno, nada había terminado la temporada marino ¿te quieres venir a la...? no lo dejé terminar sí y fui para allá a la selección entrar en Cumaná me fui a Marquisimeto hasta Cumaná llegué fui a un sudamericano y ahí empezó mi carrera en la selección y era algo increíble y la sensación que estoy sintiendo ahora es 10 veces más de la que sentí en ese momento ¿me entiendes? porque yo en ese momento desconocía desde adentro lo que era la selección hoy en día yo sé perfectamente lo que representa una selección de Venezuela lo importante que es si ya le tenía un gran cariño después que pasé a formar parte de la misma fue muchísimo más las vivencias soy un agradecido porque gracias a la selección yo construí mi carrera gracias a la selección a mí me conoció la gente me pude ir al extranjero gracias a la selección fui a un juego olímpico tuve la dicha de ganar un torneo como el de México y como el sudamericano de Margarita de Caracas la selección basquetbolísticamente para mí es lo más grande que hay y poder dirigirla en este momento es algo indescriptible no había más sencillo sí, no había más me dispensan el billete así en no, no, no yo aparte me encanta la historia de la selección nunca tuve la oportunidad de seguir a la selección en un torneo como fanático en la cancha nunca pude ir iba a ir al premundial de 2005 y al final no pude ese premundial de Venezuela quedó tercer lugar Pablo en el equipo no, no, no tú no estabas no, me partieron la nariz te partieron la nariz en las prácticas no, no, no 2005 en la final contra Marino contra Marino Marino tremenda final esa se debe ser un mega equipazo ese de Marino pero te digo para cerrar esto a pregunta la selección yo lo único que no he sido la selección es jugador pero el resto he sido todo fanático entrenador asistente ahora tengo la oportunidad de ser entrenador principal este scout o sea y y bueno doy gracias otra vez a los dioses del basque a la vida por tener la la oportunidad de ponerme en este lugar por supuesto también a la directiva de la federación este que han hecho esto posible y como lo dije anteriormente para mí esto fue algo que no tuve ni que pensarlo ¿me entiendes? cuando surgió la oportunidad fue algo rápido sería incapaz de decir decirle que no a tal propuesta ¿me entiendes? ¿vas a dirigir también la liga o te vas a quedar solamente? ¿vas a dirigir la liga también? sí, sí por supuesto bueno Daniel ¿a quién va a dirigir? no, bueno no no se sabe no se sabe ¿qué mes estamos? bueno pero no sé no se puede preguntar no sé tú estás buscando regresar a tierra sí, a mí me encanta Pantera me gustaría me gustaría seguir en Pantera estoy muy contento con lo que pasó pero eso tampoco depende de mí falta todavía mucho tiempo pero sería ideal lo que pasa es que está tratando de casar una vieja novia como vemos ahí papito mi papá nació en Guarico o sea yo piso Guarico como si estuviera en mi casa y eso no tiene nada que ver pero en fin en fin Daniel coño un placer tenerte acá con nosotros yo creo que nos quedamos cortos no, bueno es que tenemos que seguir acuérdate que este tipo de capítulos luego traen otros más unos más didácticos seguro que podamos hacer pero de todas maneras queremos desearte todo lo mejor por Dios para ti para nuestro baloncesto para todos nosotros para nuestras alegrías de verdad que es un orgullo conocer tu historia y saber todo lo que has pasado para llegar hasta allí este sabes que tienes todo el apoyo de todos nosotros te queremos un mundo te tengo un respeto tremendo y hermano echarle el pichón a esa base bueno muchas gracias gracias si hace falta un centro pero no te vendas así muchas gracias ah bueno bueno de verdad tu éxito definitivamente va a redundar en el éxito del baloncesto venezolano este ojalá tengamos la posibilidad como lo hablamos fuera del micrófono de poder ver tu trabajo de cerca de lo que estás haciendo en los sucesivos con la selección ojalá que ese ese filtro allí pueda pueda permitirnos pasar y ver de qué manera comienza la la carrera de Daniel Chohane como head coach de nuestra selección nacional y quien quita unos 10 años de repente hablar mira todo lo que se ha obtenido gracias al hecho que haya llegado aquí otro se está vendiendo otra cosa ahí se está vendiendo es otro bueno muchas gracias la verdad ha sido un placer estar aquí un saludo a toda la gente que lo sintoniza los felicito por ya el año que tienen al aire no es fácil mantenerse en el tiempo y en el espacio como lo están haciendo ustedes les deseo muchos años más y cuando cuando quieran invitarme de vuelta vendré vendré con mucho gusto porque estas ventanas me enriquecen mucho me gusta mucho contar lo que ha sido mi historia como te digo anteriormente he tenido mucha suerte pero también he tenido mucho sacrificio en mi carrera he dejado muchas cosas de lado pero ha valido la pena ha valido el esfuerzo así es nosotros agradecemos igualmente la presencia de Diego Vázquez que esté por allá con nosotros un abrazo Diego sabes lo que te estimo parte del cuerpo técnico de la selección nacional John Iker Eker y el profesor Alexis Cedres terminan de conformarlo así que dicho esto that's a wrap that's a wrap y recuérdense todos ustedes de todas nuestras redes sociales te pones así como modosito te pones así como que recuérdense que tú no eres así yo siento hablar como es arranca con un hey 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 y después terminas así todos los profiles a quien va a engañar porque tú crees que yo sea como yo como tú yo no quiero ser como tú yo no hablo así yo tengo una lágrima furtiva va a empezar a correr mi rostro no me digas eso no pero nosotros tenemos una celebración aquí así que le damos las gracias One year motherfuckers Calazán Amanecer síganos en todas nuestras redes por YouTube Instagram Vasito Pabilo Messenger Messenger todo todo todos los demás nos fuimos papá si señor that's a wrap baby por ver Chau 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 ¡Suscríbete!